Yo me abandones así Ven y devuélveme a fin la sonrisa que se fue Una vez más, toca tu piel y un dos suspira Recoperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédeme otra vez Por vaya el dolor que el líder me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Tráeme el amor que se fue Tráeme la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no me estás Tienes que caiga Mi vida se apaga sin ti A mi lado Regresa a mí Quédeme otra vez Por vaya el dolor que el líder me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí No me abandonas 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 Dime, niño, ¿cuándo te separaste de mí? Dime qué siento, que no quiero llorar, llorar Regresa, regresa a mí, oh, baby Y dime qué me quieres Regresa a mí, mi vida Sentirte que no puedo, no No quiero llorar, llorar No quiero llorar, llorar Dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es Dime qué no es, dime qué no es, dime qué no es